Con 26 años, Aniela de la Caridad, Aliaga Padrón, se recupera en la unidad de cuidados intensivos del Hospital General Docente, Dr. Ernesto Guevara de la Serna, de la Ciudad de las Tunas. Ella se mantiene estable, sin peligro para la vida. Sin embargo, llegó a este servicio en estado crítico extremo, remitida desde el municipio de Amancio, en el sur de la provincia. El diagnóstico fue un aborto séptico complicado a la décima semana de gestación. De inmediato, como parte de los protocolos del programa Materno Infantil, se activó la Comisión para la Atención a la Materna Crítica y se decide, por la gravedad del caso, realizar una histerectomía. La cirugía fue llevada por el Dr. Ramón González Rivero, especialista en primer grado en ginecología y obstetricia, doctor destinado a la atención a la Materna Crítica. La cirugía fue muy compleja debido a la severidad de la infección que tenía la paciente. Luego, la joven se traslada al posoperatorio inmediato. Una paciente materna extremadamente crítica, que en ese momento se encontraba en fallos multipliológicos, fallos neurológicos, respiratorios, cardiovascular, renal y hematológicos. Ahí atendimos a la paciente con el equipo multidisciplinario y logramos estabilizar a la paciente alrededor de tres horas y trasladar a la paciente de manera inmediata hacia la terapia intensiva para continuar con la atención multidisciplinaria con el resto del colectivo que atiende a la Materna Crítica. Ya la paciente en la terapia intensiva se encontraba intubada, ventilada, bajo medicamentos para mantener la tensión arterial, bajo sedación, bajo analgesia y logramos entonces con el decursal de las horas lograr estabilizar a la paciente. Se contó con la participación de un equipo multidisciplinario del mayor centro asistencial de las Tunas. Proponemos un proceder depurador hemodialítico para ultrafiltrarle todos los líquidos que tenía acumulado del posoperatorio inmediato y lograr corregir el desequilibrio que presentaba el medio interno. Un proceder de alrededor de dos horas treinta minutos ultrafiltrando más de dos mil mililitros de líquido que estaban acumulados en los espacios libres y en los pulmones y bueno, felizmente logramos el objetivo. El organismo libera toxinas y mediadores que entonces generó una injuria, una afectación en el miocardio de la paciente con afectación de la función sistólica y requirió, es decir, la intervención tanto de la especialidad con la incorporación de medicamentos para mejorar el funcionamiento cardíaco y en la medida que se fue mejorando el estado séptico de la paciente, es decir, se pudo ir logrando disminuir la dosis de esos medicamentos. Haciéndole ya como tal un ultrasonido ginecológico, la paciente tenía un útero aumentado de tamaño con un endometrio engrosado, heterogéneo en 47 milímetros, con moderada cantidad de líquido en fondo de saco. Se le hizo aparte de eso un ultrasonido Doppler de miembros inferiores. Después de la paciente ya reintervenida, se le realizan varios ultrasonidos evolutivos con bastante frecuencia ya encontrando mejoría clínica y mejoría de aspecto sonográfico. Una vez que nosotros pasaron 24, 48 horas que pudimos lograr tener una adecuada estabilización de la paciente, comenzamos entonces con el destete progresivo de la ventilación mecánica que tardó alrededor de 4 a 5 días en lograr separar de manera definitiva a la paciente de la ventilación mecánica. El trabajo en equipo, el amor y el empeño son sin duda garantía de éxito. Estamos viendo el resultado de que todos estemos engranados desde la activación de la paciente en su municipio hasta que llegó a nuestra institución en la madrugada y todo el trabajo que se hizo entre varias especialidades y logramos en una paciente con una alta complejidad, con un gran porciento de posibilidades de que hubiese fallecido y logramos salvar a esta paciente. Devolver una vida es siempre motivo de orgullo y de agradecimiento. Noche sin dormir, corriendo cada vez que sonaba un teléfono, ¿a qué decirlo? Noche dura. Los momentos difíciles no quisiera volverlos a recordar, pero sentí una alegría muy grande dentro de mi corazón cuando me dijeron que estaba recuperándose muy lentamente, pero que sí, que sí se iba a recuperar. Y yo tenía mucha fe en ellos y deposité mucha confianza en ellos, que sí me la iban a salvar. Ya yo me siento bastante bien en todo lo que cabe, porque estuve muy grave. Y estoy muy agradecida con todo el amplio equipo médico que se batió y luchó por mi vida. Y Agni López Brito, LTV Noticias.